Música Como estoy bien, ahora estoy durmiendo solo Mi mujer ya no me atiende ni con un pedazo de bollo A golpecer no se pone a bostezar y hasta lo mismo le da si desayuno no pongo Yo me recuerdo clarito a los tiempos de antes que de mañana y de tarde me daba puro solomo Ahora me acuesto muerto de hambre y pensativo sin sus besos ni cariños despechado en mi chinchorro Ya está bueno tu desprecio y una mano te perdono Ciertos no pasan en vano los años sobre mis hombros Pero a ti también te pegan y crees que eres un milpollo Estoy viejo pero tengo el vio de un caballo moro Y quemé por las corpillas pa' que vea que le respondo Y apuesto que a su novilla la paso por mi veloz ¡Suscríbete al canal! Que me amarías prometiste cuando novios Pero ya ese juramento se lo ha llevado el demonio Pero no importa tengo raza y experiencia Y sé que por mis vivencias en el barro no me apoyo Hoy me recuerdo que me decía mi papá Hijo disfrute su edad que uno viejo es un estorbo Así es la vida pero yo no me quebranto Porque sigo siendo intacto como botalón de congrio Así viejo a manzordeño Canto, bailo, toco y tomo Amanezco parrandeando Me luzco en tardes de toro Y la mujer que me gusta la persigo y la enamoro Arrimo y bacho clavado Un callejo les matono En tardes de vaquerías Arreviato y estocono Soy un mayor viejo y canto Con la claridad de un pollo